Como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, déjenme ser bien claro, quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. ¡Pues no es cierto! La integridad de nuestro territorio que hoy ante ustedes y con usted el espíritu que tiene cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Quiere hacerle llegar un saludo el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas? Si la tomas rápido, yo me voy a hacerla muy rápido. Tómatela rápido, mi amigo. Integrantes de la Marina, soldados, buenas tardes. Tomen la foto rápido, que se va a todos. Ándale. Hola, darkness, mi viejo amigo. Tengo que hablar con ti de nuevo. Pues un saludo o doy mensaje y ya no sé qué voy a hacer. Pues me está resultando un poco difícil y quería hacer todo al mismo tiempo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.